Chocando en la noche sin piedad Sorreñoso grita, oh, ¿quién manda? Roboticados desde la oscuridad El tutorial en la izquierda es realidad Llegué otra vez sin dirección Sus manos temblaron, los ojos de la acción Un androide observando la misión Un suspiro robótico sin solución Llegué otra vez sin dirección Sus manos temblaron, los ojos de la acción Un androide observando la misión Un suspiro robótico sin solución Sufriendo en él no puedo más El dolor que arde de mi ser en paz Lágrimas robóticas en el metal El portal evanes eterno y rival Saltando entre fragmentos sin parar Y un orden ineléctrico arrastrando el lugar Zonas de jodido vuelven a intentar La lucha primita, queremos ganar Portones apretados sin descansar Son anchos o gritar sin vacilar La guía ya responde con tonos El juego es duro pero hay que seguir Sufriendo en él no puedo más El dolor que arde de mi ser en paz Lágrimas robóticas en el metal El tutorial parece eterno y rival Saltando entre fragmentos sin parar Y un orden ineléctrico arrastrando el lugar Un ineléctrico arrastrando el lugar El dolor que arde de mi ser en paz Y zonas de jodido vuelven a intentar La lucha primita, queremos ganar Lucha primita, queremos ganar Portones todo, todo sin descansar Solo yo, sobrito sin vacilarla Y vos ganar Lucha primita, queremos ganar Lucha primita, queremos ganar Lucha primita, queremos ganar Gracias.